Hola, yo soy Tari y espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden ver en el título del video, hoy por fin les voy a revelar mi proyecto secreto. Si me siguen en Instagram, recordarán que la marca con la que voy a colaborar es una marca mexicana. Esta marca se llama Pai Pai y estoy demasiado emocionada, demasiado feliz y agradecida por trabajar con Pai Pai. Y básicamente en este video voy a compartir con ustedes un poquito del proceso que fue hacer todo este proyecto. Así que espero que les guste, que lo disfruten y vamos a empezar. Pai 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 Y bueno amigos, en estos momentos tengo aquí en mis manos el empaque del producto secreto. ¿Están listos? Acérquense aquí. Les presento Ohana, amigos. Y esta es la parte de atrás. Aquí está la firmita de Natalie, que fue nuestra diseñadora. Y esto es Ohana, amigos. Ok, amigos, les cuento que Ohana es una face palette o paleta para el rostro. ¿Están listos? Tenemos un bronzer, un blush y un iluminador. Voy a acercar para que vean. Bronzer, blush, iluminador. Les voy a contar un poquito sobre los nombres de la paleta y por qué elefantes. Seguramente ya lo saben un poco si me siguen desde hace un rato porque siempre lo cuento. Y bueno, no sé ustedes, pero yo cuando escucho la palabra Ohana lo primero que se me viene a la mente es familia. Y precisamente es porque esta paleta la quise dedicar completamente a mi familia. Y si ustedes me siguen desde hace un rato, recordarán que yo siempre he dicho que los elefantes tienen un valor sentimental muy importante para mí y para mi familia porque mi abuelo coleccionaba elefantes. O sea, elefantes de todo tipo. Literalmente tiene miles y miles de elefantes. O sea, hay una bodega, es una locura que tal vez después les contaré más a fondo. Pero cuando mi abuelo falleció, nuestra familia se unió muchísimo porque él estuvo enfermo un par de meses y en esos meses mi familia fue súper, súper unida y nos apoyamos en todo. Y los elefantes siempre me van a recordar a él. Entonces, obviamente quise incluir elefantes en mi paletita. Ahora les voy a hablar sobre los colores y por qué les puse estos nombres y todo eso. Vamos a empezar con gomas, que es el bronzer que tengo aquí. Quise que le pusiéramos gomas porque así le dicen a mi papá desde hace mucho tiempo, es su apodo. Todo el mundo lo conoce como gomas. Mi papá es una persona que literalmente empezó desde abajo, trabaja desde que era niño. Y pues como les dije, lo admiro muchísimo. Obviamente tenía que estar dentro de mi paleta. Después vamos con el blush que se llama pájara. Creo que este color es un color bastante alegre. Me recuerda completamente a mi mamá porque mi mamá siempre es positiva, siempre está feliz, siempre quiere fiesta. Creo que son contadas las veces en las que he visto a mi mamá triste. De verdad, mi mamá siempre está muy, muy feliz. Y al blush le quisimos poner pájara porque a mi mamá la conocen como pájara, pajarita. Ahora vamos con el iluminador. Al iluminador le pusimos minga por mi hermana Marta. Cuando mi hermana era chiquita, ella le decía minguinga a la mantequilla, pero después como que minguinga era muy largo y se quedó en minga. Mi papá le empezó a decir minga a mi hermana de cariño y así se quedó. Aquí están los tres integrantes de mi familia, gomas, pájara y minga. Y el iluminador creo que es un color también bastante universal. Es un color como medio doradito. Me gustó mucho. Lo estuvimos probando en varios tonos de piel y se ve súper lindo. Entonces espero que lo amen tanto como yo. Creo que nuestra paleta Ohana es perfecta porque tiene un tamaño no muy grande. La podemos meter a nuestra bolsa perfectamente. Y si algún día tenemos prisa, nuestra paletita tiene un espejo para hacer todo rápido. Y tiene para ponerte bronzer que también lo puedes utilizar como sombra. El blush también lo puedes utilizar en el párpado si quieres. El iluminador te lo puedes poner en el lagrimal y todo eso. Realmente quise que fuera una paleta a la que le podamos dar mucho uso. Y también es una paleta para principiantes. O sea, creo que cualquier persona de cualquier edad la puede utilizar. Y eso está padrísimo. Y bueno amigos, creo que eso es todo lo que tengo que explicar sobre la paleta. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su amor. Estoy demasiado emocionada. Esto no sería posible sin su apoyo. Y estoy muy muy agradecida con ustedes. Amigos, recuerden que Ohana va a estar a la venta en línea el 25 de marzo del 2019. Para que estén alertas. También les cuento que para las primeras 35 personas, si no me equivoco. Va a haber una cajita que yo escribí para ustedes. Y también una sorpresa que todavía no les he contado. Pero pronto lo van a ver si me siguen en Instagram. Espero que les guste muchísimo, que la disfruten, que le saquen el mayor uso posible. Amigos, tener una paleta aquí en mis manos con mi nombre y mi carita. Y el diseño tan bonito que me hizo Natalie. De verdad que es un sueño completamente. Y esto no lo hubiera logrado sin ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias. Recuerden que los sueños se cumplen. Aquí tengo mi paleta con mi nombre. Y esto es algo que jamás pensé que me podría pasar. Y pues nada amigos, los dejo con la siguiente parte del video para que vean el proceso. Espero que les guste. Ya saben que los quiero mucho y disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo jamás pensé que podía ilustrar. Pero lo hice por Tere, por su proyecto. Realmente me inspiró. Y bueno, desde que sacó la convocatoria yo empecé como a pensar y a buscar como alternativas para poder entrar a la convocatoria con ella. De Tere me gusta su forma de ser. De Tere me gusta su forma de ser. Es como súper natural, como súper libre. También me gusta que es como súper, súper, súper fashion y su estilo. ¡Gracias! Me inspiré en, bueno, en los lugares que visita. O sea, siempre veo que sube como fotos de muchísimos lugares. Siempre ando viajando, siempre ando como en cosas de moda. Y bueno, me inspiré en eso. Y un poco en las cosas que a mí me gustan, en los colores, en las formas. Escogí esos colores porque creo que son unos colores que representan a Tere. Y también unos colores que me representan a mí como persona. Son unos de mis colores favoritos. Mi experiencia trabajando con Tere y con todo el equipo fue súper emocionante, en verdad. O sea, desde que me llegó el correo que decía que yo era como una de las finalistas. Y después ya que me dijeron que yo había quedado, fue como ¡guau! O sea, yo no esperaba eso. Sinceramente yo jamás en la vida pensé que terminaría ilustrándome, mucho menos dentro de este proyecto. Con Tere. Pues déjame te digo que, o sea, cuando leí tu carta y eso, les dije a todos en la oficina. Esta es la persona que yo estaba buscando. Después de lo que pasó y así, pues como que sí me bajoné. Pero esto fue como Dios es grande y me puso esta persona. Porque es justo la persona con la que yo quería trabajar. O sea, ese tipo de persona que fuera una persona que me seguía desde hace un rato. Que me apoyaba desde hace un rato y así. Y estoy muy feliz contigo. Sí, yo estoy súper emocionada, en verdad. Es como un sueño. Yo quiero darle las gracias a Nathalie por aventarse este proyecto junto con nosotros. Porque pues este es un proyecto nuevo, tanto para la marca como para mí. Y pues esperemos que todo salga muy bien, pero pues nada, le quiero agradecer por hacer esto conmigo. Obviamente las paletas las voy a tener allá en mi casa para que todo el mundo las vea. Porque estoy súper feliz con los diseños que nos hizo Nathalie. Y yo estoy súper feliz de este proyecto. Realmente, bueno, creo que cada cosa te va abriendo las puertas. Y el destino te va poniendo cosas como estas. Para que tú vayas como viendo hasta dónde puedes llegar. ¡Qué bonito!